Música Andaron las negros vencón, andaron las negros vencón Por si yo la noche iría, porque el negrito vencón Todo el mundo lo quería, porque el negrito vencón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía, me agresaron al batón Y uno de los policías, que también era mejor Le toco la mala suerte, y hace la investigación Le toco la mala suerte, y hace la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al batón ¿Por qué lo mató? Díganse la razón Y sabe la respuesta que le dio el batón Yo lo haré con él también El andré, y el conyola de yearling Eso no es razón Eso va a la matada de Edinburgh Eso no es razón 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 ¡Gracias son nuestros señales de abogado! ¡Gracias!